Bueno, aquí tenemos la parte introductoria, ¿no? Que dice con respecto a la replicación, ¿no? Que vamos a formar las hebras hijas, que a partir de qué, o con qué bases nitrogenadas, qué enzimas están involucradas. Aquí tenemos, por ejemplo, en sí, en forma resumida las enzimas que van a trabajar, ¿no? Son las tres tipos de enzimas, en general, las de ADN polimerasas, ¿qué van a hacer? Van a sintetizar ADN. Asimismo, las primazas, como ya les dije, las ARN polimerasas, van a formar el cebador, y estos cebadores que van a generar el extremo 3OH libre, ¿no? El cebador. Asimismo, las ligazas unen fragmentos de okazaki, las delicazas separan las hebras del ADN original, las topoisomerasas mantienen el grado de superarrollamiento, no puede ser exagerado, porque se nos daña el ADN, y las proteínas Sbp mantienen las hebras simples, sencillas, separadas, ¿no? El objetivo es formar hebras hijas continuas y descontinuas, ¿no? Siempre tomando en cuenta el funcionamiento de las enzimas que van a prestar apoyo para este proceso. Entonces, bien claro, tenemos acá quiénes son las hebras originales y quiénes son las hebras hijas, ¿no? La horquilla de replicación. Siempre las imágenes, se va a observar que se muestra una horquilla, pero al inicio nomás de la replicación no toda la hebra se ha abierto, aquí ya prácticamente las hebras originales por un extremo ya se ha abierto, ¿verdad? Pero a veces no sucede así, en células procariotas, el ADN es circular, en las células procariotas, las bacterias, su ADN tiene un cromosoma, su ADN es circular, ¿me entienden? O sea, no es lineal como las células eucariotas. Este, por ejemplo, es un ejemplo de manera lineal, circular, pues es como los extremos están unidos, ¿no? Es un círculo, es más complicado para poder enseñarles, ¿no? Cómo van a, tendría que hacer el círculo, y es más complicado enseñar cómo se forma la hebra en las hebras hijas. Obviamente que debe haber dos horquillas, ¿no? Si aquí los dos extremos todavía están cerrados, debe haber dos horquillas, para este lado y para el otro lado, ¿no? Entonces las hebras hijas se van a formar siempre alejándose de las horquillas, y la otra de igual manera, ¿no? Se acerca, se aleja de las horquillas. Y a esta, por ejemplo, esta hebra se va a formar alejándose de la horquilla, ¿no? Esta de aquí, con respecto a la otra horquilla, se está alejando, pero se está acercando a la que está, donde se está generando la otra, ¿no? La otra hebra. Bien. Los materiales, ya algunas lo han hecho, algunas no lo han hecho. Bueno, de todas maneras, por lo menos hay que trabajar con las bases nitrogenadas que tienen, y si tienen algo, o un papel o un cartón, ahí hacen, van a simbolizar a por lo menos la enzima, ¿no? O con algo. Asimismo, ¿cuáles son los pasos que vamos a realizar en la etapa de la incesión? Bueno, primero, tienen que hacer la construcción de una hebra. Una hebra, la hebra molde ADN, ADN molde, cinco prima, tres prima, ¿ya? ¿Cuántos nucleótidos vas a utilizar? Seis, dice seis desoxirribonucleósidos monofosfatos, porque trifosfatos ya de frente directamente vamos a trabajar, ¿ya? Si son trifosfatos, vamos a usar más fósforos, más fósforos. Bueno, como solamente bases no me van a usar, ¿ya? Bases. Dice, con las bases, dice, ¿qué bases vas a utilizar? Ah, la tinina, dos adeninas, dos guaninas y una adenina, ¿ya? Son seis, seis nucleótidos. Entonces vas a colocar en un lado, entonces los seis nucleótidos, le vas a darle un sentido. ¿Qué sentido tiene? Cinco prima, tres prima. Ahora diseña la otra hebra complementaria. Su hebra complementaria es tres prima, cinco prima, ¿ya? Bien. Luego agregar las enzimas que te han ayudado a abrir las hebras, ¿no? O que participan en la etapa de iniciación. ¿Quiénes son? La helicasa, la proteína CCBP y la... ¿Cómo ya se me fue el nombre? Hizo las girasas o las topoisomerasas. Tienen dos nombres, girasas o topoisomerasas, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso que van a hacer ustedes jóvenes. Ustedes tienen su base ahí. ¿Ya? Ahí tienen sus bases. ¿Cuántas bases vas a hacer? Seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Bases nada más. Ya no me completan los nucleótidos porque es más complicado y se van a demorar más. ¿Ya? Las bases. Entonces separan las dos hebras de esta manera y me consiguen ahí tres esferitas ahí con tres papelitos y ustedes vean. Si no tienen las esferas que han hecho. ¿Ya? Esas son las helicasas tipo 1 y tipo 2. Y sabemos la tipo 1 dónde va. ¿Ya? ¿En qué sentido? Y el punto orice marcamos donde está dinina y timina. Justo coincide con la que estamos dejándole como ejemplo, ¿no? Buscan ahí unos papelitos en forma de estrella que van a ser las topisomerasas, tipo girasas. ¿Ya? Y van a colocar ahí donde surge el enrollamiento, superarrollamiento cada vez que las hebras se van separando. ¿Ya? Y luego le vas colocando acá para que las hebras no se junten. Colocas acá las proteínas SVP que mantienen estables ahí, bien separadas. No se permite la unión. No se vuelvan a unir. ¿Ya? Y bueno, acá está la horquilla de separación porque ya prácticamente vemos bien separadas las dos hebras. Esa es la etapa de iniciación. ¿Ya? Esa es su tarea, chicos. Ya saben qué base van a colocar en los extremos. ¿Ya? Bien. En la etapa de elongación ya ustedes van a hacer lo siguiente, ¿no? Quiere decir que van a formar las hebras hijas. Como hemos visto anteriormente en la teoría. A ver quién son las enzimas que van a formar los cebadores. ¿Ya tienen que tener ahí un círculo más grande o algo? No sé. Por ahí se consigue las primazas, ¿no? Van a formar el cebador. Entonces, ¿qué dice? Que agregar una ribosa nucleosidotrifosfato, ¿no? Complementar el nucleótido que se ubica en el extremo inferior tres primas del original que será el cebador. Entonces, en otras palabras, tienen que colocar los cebadores dónde se ubican, ¿no? El siguiente paso, agregar uno en uno los desoxidribonucleosidotrifosfatos hasta completar la hebra. No se olviden que este es el sustrato, pero queda como monofosfato, ¿no? Bien. Entonces, ahí está. Ese es el resultado de la primera etapa. Todavía la hebra hija no se ha formado. Su ADN polimerasa 3, esta de ahí, la que se ha confeccionado de esta manera, está bien sujeta a las hebras originales, ¿no? Y vemos, pues, que todavía no se ha formado el cebador. Los cebadores para ambas hebras, ¿no? Aquí ya la tenemos prácticamente abierta, las hebras, para poder agregar ya los cebadores, ¿no? Así van a trabajar, de primer plano, así, de frente, ¿ya? ¿Les parece? Ya para formar las hebras hijas, ¿no? Porque ya no les he quitado, no que se hayan ido las enzimas de la etapa de iniciación, ¿ah? No, ellas siguen, persisten allí, sino que para no ponerle tanta cosa ahí, no me ha alcanzado también el espacio ahí, entonces le he quitado. Pero eso significa, pues, que tiene que persistir las enzimas de la etapa de iniciación hasta el final, hasta la etapa de terminación van a continuar, ¿ya? Porque van a seguir abriéndose la hebra, poco a poco se van a ir abriendo, ¿ya? Bien. Entonces, ahí vemos aquí, debajo, a la primaza. Mira, ahí le está dando esta forma a la primaza, ¿ya? ¿Qué hace la primaza allí? Entonces ya va a ir colocando al cebador, ¿ya? Entonces ahí hemos puesto un uracilo, un uracilo para que simbolice el cebador. Obviamente que son muchos nucleótidos, solamente uno lo estamos colocando, son de 5 a 15, pues, ¿no? Ahí están los enlaces, ¿no? Enlaces de puente de hidrógeno. Lo estoy en un círculo poniendo para que indique que es el cebador, ¿no? Luego ya se está agregando el primer sustrato, haciendo clic en el extremo 3' de ese nucleótido. Se está agregando entonces el sustrato del sóxido y monuclócido trifosfato, que da como monofosfato. Pero ahí el ADN polimerasa 3 es el que está agregándose ese sustrato, ¿no? Lo une mediante los puentes de hidrógeno. Igualmente sigue el sustrato complementario, ¿no? La guanina complementaria con la citosina mediante tres puentes de hidrógeno, ¿no? Ahí le faltó uno. Se dieron ahí dos nomás, son tres puentes, ¿no? Se agregó la timina, el siguiente sustrato, el nucleótido que tiene la timina, ¿no? Siguiente, y así sucesivamente van a ir colocando ustedes los nucleótidos, ¿no? Muy bien, entonces ya se formó la hebra continua. Solamente un cebador lleva la hebra continua. Miren ustedes, un cebador. Bueno, ahí se completó los tres puentes. Bien, ahí este, veamos, vamos a crear un error, pues, para, si no, ¿qué se va a corregir en la etapa de terminación, ¿no? Se tiene que crear un error hecho por radiaciones de ultravioletas, ahí se ve, y que va a ser corregida por la enzima de ADN polimerasa 2, vas buscando otros PAGMA para ponerle el nombre de ADN polimerasa 2, ¿no? Que se va a colocar entre el segundo y tercer nucleótido. Ya le estoy dando la orientación dónde van a ser, por decir, el dímero de timina, ¿no? Entonces, estamos viendo, entonces, que en la hebra hija se han formado, pues, dos, están unidas, o están a continuación una timina con respecto a la otra, ¿no? Ahí se han formado los dímeros de timina, las radiaciones ultravioletas, entonces van a formar los dímeros de timina. Ahí está. También van a hacer ese paso, ¿no? Los dímeros de timina. Asimismo, van a diseñar la hebra discontinua, porque ya se formó la hebra continua, ¿no? La hebra discontinua a partir de la cadena molde de 3', 5', y se da mediante fragmentos de Okazaki. Ahí tienen todos los pasos para el primer fragmento de Okazaki, agregar la ribosa nucleoside trifosfato, complementar el nucleótido del extremo 3', el extremo superior desde arriba, 3', del ADN original. Bueno, ¿qué será el cebador? Ahí tienen todos los pasos ahí que van a ir trabajando la ADN polimerasa 2, la 3, agregando, ¿no? Ahí la enzima, la primasa, está agregando el cebador. La primasa está agregando el cebador. Ahí está indicando cómo se llama, ¿ya? Y ahí entonces ya el ADN polimerasa 3 agregó el sustrato, ¿no? Igualmente el siguiente sustrato. ¿Por qué se ha encerrado allí? Porque en el ejercicio planteado dice que tienes que hacer un error allí, ¿no? Jamás la guanina se va a juntar con la timina, jamás. Ahí debería estar una adenina, ¿no? Entonces hay un error que el ADN polimerasa 3 tal vez no lo ha corregido, pero sí lo puede hacer el ADN polimerasa 1, ¿no? Entonces ese es un error y todo eso constituye el fragmento de Okazaki. Un primer fragmento de Okazaki, ¿no? El fragmento de Okazaki. No olvidemos por qué está constituido un fragmento de Okazaki por el cebador y lo demás corresponde a la secuencia de nucleótidos ya de la hebra hija, ¿no? De la hebra hija. Bien. Entonces ya se formó el primer fragmento de Okazaki, ahora el segundo fragmento de Okazaki también los mismos pasos, ¿no? Agrega el cebador colocando los nucleótidos, que el primer nucleótido que se encuentra en la parte del cuarto nucleótido que tiene el ADN tienes que hacer su complementación, ¿no? Bien. Solo un nucleótido del cebador. Pues sabemos teóricamente que son de 5 a más, ¿no? Pero solamente uno, como igual que la primera hebra, la hebra continua, ¿no? Bien. Luego incorporar los dos desoxiribonucleos y otro monofosfato. Al inicio son trifosfato, pero como quedan son monofosfato. Está completado el fragmento de Okazaki, ¿no? Bien, entonces ya se formó el primer fragmento de Okazaki, ¿no? Enseguida la primaza o ARN palmeraza tiene que formar el cebador para constituir las siguientes bases de la hebra hija. Ustedes dirán, ¿y por qué no está el uracilo? Porque la guanina se une con la citocina. Y la citocina representa un nucleótido del cebador. ¿Cuál es la diferencia? Que este nucleótido debe tener ribosa, ¿no? Si este es el cebador, porque en el inicio justo había una adenina, entonces debería ser timina. Pero como es ARN, el cebador no lleva timina. Le hemos puesto uracilo, ¿ya? No necesariamente todos los cebadores van a iniciar con un uracilo, ¿no? Depende como son 5 a 15, por ahí depende los que continúan pueden encontrarse el uracilo. Pero sí todas las pendosas son consideradas ribosas, ¿no? Muy bien, entonces a partir de ahí el ADN polimerasa 3 agrega los sustratos, como ya dijimos, ¿no? Está identificando el cebador. Va el primer sustrato que ya lleva desoxilibosa, ¿no? Ese desoxilibonuclosión monofato. Igualmente sigue la adenina, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cuántos errores. Acá hay un error y por acá hay otro error, ¿no? Ya se ha encuadrado el ADN polimerasa justo. Este Pagma simboliza el ADN polimerasa 2, porque está identificando este error hecho por las radiaciones de ultravioleta. Y también el ADN polimerasa 1 ya está mirando, dando vuelta aquí al cebador, porque ya se formó las cebras y hay que quitar el cebador, ¿no? Y este es el ADN polimerasa 1, la que debe quitar este error hecho por el ADN polimerasa 3, ¿no? Igualito el ADN polimerasa 1 quita a los cebadores. Bien. Entonces una vez que ya está con sus errores, vamos a continuar. Ahí está, ya se completó el segundo fragmento de Okazaki. Y bueno, en la etapa de determinación es corregir todos los errores, ¿ya? Entonces veamos acá. Ahí vemos entonces que ya se quitó, por ejemplo, el enlace que une estas dos timinas, el dímero de timina, se quitó, se cortó. Esos enlaces no ortodoxos, el ADN polimerasa 2 hizo lo suyo. Quitó el cebador, todas las ADN polimerasa 1, quitó los cebadores. Inclusive quitó a ese nucleótido incorrecto, porque aquí había una guanina. Entonces tiene que colocar el nucleótido correcto y asimismo se quitó el cebador que estaba para el segundo fragmento. Entonces se llenan los vacíos, como en la literatura también se llenan los huecos o vacíos, ¿no? Las mismas enzimas tienen esa capacidad de realizar la polimerización 5' 3'. Entonces ahí se llenan los vacíos y prácticamente ya tenemos las dos cebras hijas continuas, ¿no? Entonces ese es el trabajo para ustedes. Ahorita vamos a ir trabajando paso por paso, ¿ya? Olvidando siempre el ADN y gasa, ¿no? Que es la última que va a ir uniendo segmentos corregidos, donde hubo el cebador también tiene que unirse, ¿no? Ese segmento todavía está suelto, ¿no? Y empieza a unir todos los que estaban ahí los segmentos sueltos, ¿no? Por eso son muchas ADN y gasas que trabajan en la etapa de terminación. Bien, ahí tenemos la conclusión. Bien, chicos, entonces esa es toda la práctica y vamos a ir entonces viendo los jóvenes tienen que trabajar. Lo que yo voy a ver ahorita, viendo, todos tienen que prender su cámara cada vez que le indique cómo es que están trabajando, ¿ya? Bien. Entonces empezamos. A ver. Gracias. 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 Gracias.